Se dice Se dice, en Tula hablan las malas lenguas, todavía no termina la gestión del alcalde Gadot Tapia Benítez y ya es del dominio público que le diles dueño de varias propiedades en el vecino estado de Querétaro, situación que le permitirá vivir de manera desahogada y con la tranquilidad económica, aunque esa municipalidad haya quedado rezagada con múltiples problemas y de toda índole. Sin duda, la clase priista de Tula de Allende enfrentará una difícil elección por el pésimo desempeño del todavía presidente municipal Tapia Benítez. Se dice que aunque la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo anuncia con bombo y platillo que más de 30.000 jóvenes realizaron su solicitud para presentar el examen de ingreso a bachillerato, licenciatura y posgrado, lo cierto es que fueron mucho menos los que realizaron dicha prueba, ya que ante la falta de sensibilidad de la casa de estudios para resolver los problemas de los aspirantes respecto a la presentación del examen, muchos se quedaron sin poder acceder a la plataforma de Ceneval o concluir la prueba, ya que las fallas nunca dejaron de presentarse desde que se anunció que esta sería a través de internet y desde casa, pues no todos contaban con una computadora equipada o conectada. Sin embargo, la universidad nunca brindó soluciones certeras para garantizar que todos los aspirantes realizaran el examen. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.